Pese a que el ministro Andrés Gómez Lobo trató en todo momento de mantener una distancia sobre las ventajas comparativas de los puertos de la zona central de Chile y la definición del gobierno respecto a la inversión estatal en un megapuerto, el secretario de Estado terminó cediendo al asedio periodístico y comprometió fecha para el esperado anuncio. La proyección que tenemos es que los puertos están expandiendo, pero es necesaria mayor expansión. Este terminal implica duplicar la capacidad de San Antonio, el terminal 2 en Valparaíso significa duplicar la capacidad de Valparaíso. Eso para los próximos cinco años es una capacidad bastante necesaria para el comercio exterior y por cierto lo que vamos a definir este año es justamente el cronograma de inversiones para la próxima década. En su recorrido por las instalaciones portuarias, el ministro de Transportes también estuvo acompañado del alcalde Omar Vera, quien valoró la inversión de Puerto Central ratificando su convicción respecto a que el megapuerto quedará en San Antonio. Y en lo que respecta a los anuncios que ha señalado el señor ministro de Transportes en cuanto a que desde aquí a fines de año el gobierno se debe pronunciar respecto de los procesos de desarrollo de la infraestructura portuaria, valoramos esa acción porque indudablemente es lo que espera el país y espera por supuesto San Antonio. De esta forma, la visita del ministro de Transportes a San Antonio dejó algo más que fotografías y su presencia en las obras del frente costanera Espigón que construye Puerto Central, ya que en su paso el representante del gobierno comprometió una fecha para el esperado anuncio sobre la inversión del Estado en la construcción de un megapuerto en la zona central del país.